Tengo varias aplicaciones que checar el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muy buenas, dígame. Vengo para el rótulo que están solicitando recepcionistas. Ah, sí, por supuesto. ¿Trae el currículo? Sí, aquí lo traigo. Me parece bien el currículo. Mire, ve qué le iba a decir. Cuénteme, ¿qué tal es usted con la lengua? Uy, soy buenísima. ¿Buenísima con la lengua? Sí. Ah, es que aquí nosotros necesitamos una persona que hable bastante con los clientes, que los atienda bien, que les explique las partes, cuánto tiempo se tardaría el trabajo. ¿Me entiendes? Porque aquí somos profesionales. Ah, entiendo. Este, y cuénteme, ¿a usted le entra fácil o cuesta que le entre? Ah, no, me entra fácil. Fácil, fácil, ¿entra usted? Sí. Bueno, voy a hacerle una prueba. ¿Qué le parece? Porque necesitamos hacer una prueba y pues a ver si pasa la prueba, le damos el trabajo. Si no pasa la prueba, pues lastimosamente se lo vamos a negar. Ah, ok. Bueno, pásele por aquí. Bueno, este, mire, esta es la computadora, esta sería la oficina. Siéntese. Siéntese. Ah, pero ¿dónde me sientes? Aquí sientes, es que no tengo asiento, pero ahorita... Ah, ok. Sí, es que como tenemos una silla, ¿verdad? Que sería la suya. Ahora, mire, ve, por ejemplo, este, tiene que aprenderse los nombres de las partes, ¿verdad? Mire, esto que estamos viendo aquí se llama termostato, ¿verdad? Ah. Bueno, esto que estamos viendo aquí viene siendo, este, las mangueras. Esto que estamos viendo aquí vienen siendo los sensores. Estos vienen siendo los amortiguadores. ¿Le está entrando? Muy fácil. ¿Le está entrando? Sí. Bueno, mire, estas son las llantas, ¿verdad? Aquí le va a entrar fácil. ¿Le entró? Sí. Bueno, esto que viene siendo aquí, mire, ven, toda esta parte es el motor. Perfecto. ¿Le está entrando? Bien. Bueno, veo que le entra bien fácil a usted, entonces... Le dije. Sí, sí, es muy buena trabajadora. Este, mire, aquí es un buen trabajo. Yo soy el encargado. Solamente le pido, ¿verdad? Que le eche ganas, ¿verdad? Trate de que le entre lo más fácil posible. Sí, así lo haré. Bueno, y aquí va a tener aire acondicionado, va a tener su cafecito. Tranquila, aquí en esta silla. Ok. Bueno, ¿sí le entró bien todo? Todo, perfectamente. Ah, bueno, entonces le voy a dar el trabajito, ¿estamos? Pasemos para adentro. Allá en un cuartito que tengo, yo le voy a dar todos los documentos que necesitamos para que usted los llene firme y está listo. Bueno, entonces el trabajo lo tengo seguro ya. Más que seguro. ¿Comienza el día de hoy o el día de mañana cuando usted guste? Así como usted, pues me demostró ahorita, ¿verdad? Que sí está capacitada para tomar el empleo. Y ya con eso, pues, tenga seguro el trabajito. La vamos a pagar bien. Se le va a pagar overtime también, horas extras. Y sus respectivas vacaciones. Van a estar pagadas. Ok, perfecto. Pero siempre y cuando se porte bien así conmigo, ¿verdad? O sea, y que no se dé cuenta nadie aquí en la empresa para no tener problemas, ¿me entiendes? Sí, como usted diga. Bueno, entonces, este, ¿cuándo quiere empezar? ¿Hoy o mañana? Ah, creo que mañana para venirme más cómoda. Miren, nosotros abrimos el taller a las 7 de la mañana. ¿Usted quiere entrar a las 7, a las 8 o a las 9? A las 9 está bien. A las 9, ok. Cuando usted llegue, ya le vamos a tener, mi bebé, su cafecito con pan, su desayunito, porque pues lo merece. Usted va a ser, aparte del ascensionista, la reina de nuestro taller. Ah, ok. Gracias por tratarme tan bien. No, no, no. Gracias a usted. Mire, tenemos muchas aplicaciones. Pero usted fue la elegida. O sea, yo fui la suertuda. La suertuda. Y, pues, también a usted no le fue tan mal conmigo, porque se sabe que no soy. ¿Me entiende, va? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues entonces, nos vemos mañana. ¿Estamos? Bueno. Bueno, su trabajo está listo. Qué buen trabajo es esta muchacha, Dios mío, papá.